Asistir a misa es una experiencia espiritual y comunitaria fundamental para muchos cristianos, una oportunidad para conectar con la fe y la comunidad. Sin embargo, incluso los fieles más devotos pueden cometer errores que afectan no sólo su propia experiencia, sino también la de los demás. Desde la falta de preparación hasta la distracción constante, hay ciertos comportamientos que pueden convertir un momento sagrado en una ocasión frustrante. En este video, exploraremos los cinco peores errores que debes evitar al ir a misa, para que puedas aprovechar al máximo este tiempo de reflexión y adoración. ¿Estás cometiendo alguno de ellos sin darte cuenta? Sigue viendo y descúbrelo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles de un tema que puede parecer sencillo, pero que tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual y en la comunidad. La importancia de llegar a tiempo a la misa. Este acto, aunque puede parecer una cuestión menor, refleja nuestra preparación, respeto y devoción hacia el sacrificio de Jesucristo y nuestra participación en la vida de la iglesia. Primero, recordemos qué es la misa. No es simplemente un evento semanal al que asistimos por rutina o por obligación. La misa es el encuentro más sublime con Cristo, donde renovamos el sacrificio de la cruz y recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Cada misa es una oportunidad para estar en la presencia real de Jesucristo, para unirnos a su sacrificio y para recibir las gracias necesarias para nuestra vida espiritual. Miremos entonces al primer error, el cual es, llegar tarde a misa. La misa comienza con la liturgia de la palabra. Este es el momento en que escuchamos las lecturas de la Sagrada Escritura, el Salmo responsorial y el Evangelio. Es aquí donde Dios nos habla directamente a través de su palabra. Llegar a tiempo para la liturgia de la palabra es crucial, porque es cuando nos preparamos espiritualmente para recibir la Eucaristía. Es un tiempo de enseñanza, de reflexión y de apertura del corazón a la voluntad de Dios. Si llegamos tarde, nos perdemos esta preparación esencial. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la misa es una obligación sagrada y una fuente de vida espiritual. En el número 2.181 se nos recuerda que la Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Participar en toda la misa es fundamental para recibir las gracias que Dios nos ofrece. Llegar a tiempo muestra nuestra disposición y respeto por este acto sagrado. Además, la misa no es solo para nosotros, es una celebración comunitaria. Llegar tarde puede ser una distracción para los demás y puede interrumpir el flujo de la liturgia. Llegar a tiempo a misa también es una señal de nuestra preparación espiritual. Nos muestra que valoramos este tiempo con Dios y que hemos hecho el esfuerzo necesario para estar listos. Esto incluye prepararse adecuadamente la noche anterior, planificar el tiempo de salida y asegurarse de que estamos en el estado de gracia para recibir la Eucaristía. La puntualidad refleja una vida ordenada y una prioridad clara de nuestra fe. Nuestra puntualidad es un testimonio para los demás. Cuando llegamos a tiempo, mostramos a nuestros hijos, familiares y amigos la importancia de la misa en nuestra vida. Somos ejemplos vivientes de la devoción y del respeto por la fe. Además, demostramos a nuestra comunidad parroquial que valoramos y respetamos su tiempo y su adoración. Recordemos qué es la misa. El Concilio Vaticano II nos enseña que la misa es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Lumen Gentium 11. En la misa, no sólo recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, sino que lo hacemos presente de manera sacramental. En cada Eucaristía, Cristo se ofrece nuevamente al Padre y nosotros, como comunidad de creyentes, participamos en este acto de amor supremo. En el Evangelio de San Mateo, Jesús nos dice, Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18.20. Cuando llegamos tarde, interrumpimos la comunión de la asamblea y mostramos una falta de reverencia hacia la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La preparación para la misa no comienza cuando cruzamos el umbral de la iglesia, sino mucho antes. Es un acto de amor y devoción que se manifiesta en nuestra puntualidad y actitud de respeto. Queridos hermanos y hermanas, llegar a tiempo a misa no es simplemente una cuestión de cortesía, es una expresión profunda de nuestra fe y devoción. Es un reconocimiento de la importancia del sacrificio de Cristo y de nuestra participación en la vida de la iglesia. Les invito a reflexionar sobre su propia preparación para la misa y a hacer un esfuerzo consciente para llegar puntuales. Al hacerlo, no sólo enriquecerán su propia experiencia espiritual, sino que también contribuirán a la reverencia y el orden de nuestra celebración comunitaria. Continuemos entonces con el segundo error, el cual es usar el celular durante la misa. Hoy quiero abordar un tema que afecta la devoción y la reverencia durante la santa misa, el uso del celular. En nuestra era tecnológica, los teléfonos móviles se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Sin embargo, debemos recordar que la misa es un momento sagrado de encuentro con Dios. Usar el celular durante la misa es una distracción grave y una falta de respeto. Es crucial que tratemos este tiempo con la seriedad y la devoción que merece, evitando cualquier distracción mundana. El uso del celular durante la misa representa una distracción significativa. San Pablo en su carta a los filipenses nos exhorta, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 Durante la misa, nuestro pensamiento y atención deben estar dirigidos hacia Dios, no hacia las notificaciones y mensajes en nuestros teléfonos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que debemos prepararnos con atención y disposición del corazón para participar dignamente en la misa. El uso del celular interfiere con esta preparación y disposición, alejándonos del foco espiritual que deberíamos mantener. La misa es un momento sagrado que requiere seriedad y respeto. Jesús mismo nos enseñó a orar con sinceridad y concentración. En el Evangelio de Mateo, Él nos dice, Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6.5.6 La misa es nuestra oración comunitaria más importante, y debemos participar en ella con la misma integridad y devoción que Jesús nos enseñó. Nuestro tiempo en misa debe ser un refugio de las distracciones mundanas. San Juan de la Cruz nos enseña que debemos apartar nuestro corazón de las cosas del mundo para acercarnos más a Dios. El celular, con sus constantes alertas y notificaciones, nos arrastra de vuelta a esas preocupaciones, y nos distrae del propósito principal de la misa, adorar a Dios y recibir su gracia. La misa es también un acto comunitario. Cuando usamos el celular, no sólo nos distraemos a nosotros mismos, sino que también podemos distraer a nuestros hermanos y hermanas en la fe. San Pablo nos exhorta en su primera carta a los Corintios. Todo se haga decentemente y con orden. 1 Corintios 14.40. Mantener nuestros celulares guardados es una manera de respetar el orden y la solemnidad de la celebración litúrgica. Recordemos que la misa es un tiempo sagrado reservado para nuestro encuentro con Dios. Es un momento para dejar de lado las distracciones mundanas y centrarnos en lo eterno. Usar el celular durante la misa es una distracción grave y una falta de respeto hacia Dios y hacia nuestra comunidad de fe. Comprometámonos a participar en la misa con plena atención, reverencia y devoción. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de valorar y respetar este momento sagrado y que la Virgen María interceda por nosotros para que siempre podamos adorar a su Hijo con todo nuestro corazón. De esta manera llegamos al tercer error, el cual es vestirse de forma inadecuada para la misa. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un aspecto que, aunque a menudo se pasa por alto, tiene una gran importancia en nuestra vida de fe. ¿Cómo nos vestimos para asistir a misa? La forma en que nos presentamos ante el altar de Dios no es un simple detalle superficial, sino una manifestación visible de nuestra reverencia y respeto por la santidad de la celebración eucarística. Como te lo mencioné hace un momento, la misa es el momento más sagrado de nuestra vida cristiana, donde Jesús se hace presente en la Eucaristía. En este encuentro celestial renovamos el sacrificio de Cristo en la cruz y participamos en el banquete del Cordero. Es un acto que trasciende el tiempo y el espacio, donde el cielo y la tierra se encuentran. Por lo tanto, debemos acercarnos a este misterio con la mayor reverencia y respeto. Vestirnos de manera modesta y adecuada para la misa es una expresión de nuestra comprensión y respeto por este misterio sagrado. La modestia no se trata sólo de cubrirnos adecuadamente, sino de reflejar una actitud de humildad y reverencia. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos exhorta a vestirnos con modestia y decoro, no con ostentación, sino con buenas obras y piedad. 1 Timoteo 2, 9-10. La iglesia es un lugar sagrado, la casa de Dios, donde venimos a adorar y a encontrarnos con Él. Nuestro vestuario debe reflejar este respeto y reconocimiento. Vestirnos de manera inapropiada puede distraer a otros y restar dignidad al ambiente sagrado. Debemos recordar que estamos en la presencia de Dios y nuestra vestimenta debe ser acorde con esta realidad. Vestirnos adecuadamente para la misa también es un testimonio para los demás. Es una forma de mostrar a nuestros hijos, familiares y amigos la importancia que damos a nuestra fe y a la misa. Cuando nos vestimos con modestia y respeto, estamos enseñando a otros a valorar y respetar la santidad del acto litúrgico. Somos ejemplos vivientes de la reverencia que debemos tener en la casa de Dios. Reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía nos debe llevar a vestirnos de manera que refleje esta verdad. Cuando nos vestimos adecuadamente, estamos reconociendo que nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro atuendo debe ser un signo externo de nuestra fe y de nuestro amor por Jesús. Que el Señor nos conceda la gracia de acercarnos a la misa con corazones humildes y reverentes, y con un vestuario que refleje nuestra devoción y respeto por su santidad. El cuarto error es uno que seguramente en algún momento cualquiera de nosotros ha cometido. Se trata de conversar durante la misa. Hoy quiero hablarles sobre un tema que, aunque puede parecer insignificante para algunos, tiene un profundo impacto en nuestra experiencia litúrgica. Conversar durante la misa. Hablar durante la misa, especialmente durante el sermón, distrae a los demás y muestra una falta de reverencia por el acto sagrado. La misa no es un evento social. Es un momento de oración y adoración. Reflexionemos juntos sobre la importancia de mantener el silencio y la reverencia durante la celebración de la Eucaristía. Hablar durante la misa muestra una falta de reverencia hacia el acto sagrado que estamos celebrando. La misa no es un evento social ni un momento para conversaciones triviales. Es un tiempo de encuentro con Dios. Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18-20. Cuando hablamos durante la misa, estamos interrumpiendo ese sagrado encuentro y faltando al respeto a la presencia de Cristo entre nosotros. El silencio tiene un papel importante en la liturgia. Nos ayuda a centrarnos en la presencia de Dios y a abrir nuestros corazones a su palabra. El catecismo nos enseña que el silencio de la iglesia durante la liturgia es una condición para la participación de todos los fieles en la oración común. Mantener el silencio durante la misa es una forma de mostrar respeto y reverencia hacia Dios y hacia nuestra comunidad de fe. Es fundamental recordar que la misa no es un evento social. Es un tiempo de oración, adoración y reflexión. San Pablo nos exhorta en su carta a los romanos. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12-1. Nuestra actitud y comportamiento durante la misa deben reflejar este llamado a la santidad y al respeto. Queridos hermanos y hermanas, la misa es el momento más sagrado de nuestra vida cristiana. Es un tiempo para encontrarnos con Dios, para escuchar su palabra y para recibir su gracia. Conversar durante la misa no sólo nos distrae a nosotros mismos, sino que también interrumpe la experiencia de los demás y muestra una falta de reverencia hacia el acto sagrado. Comprometámonos a mantener el silencio y la reverencia durante la misa para que podamos participar plenamente en este misterio divino. De esta manera llegamos al quinto y último error del que hablaremos en este vídeo, el cual también es muy común y es distraerse voluntariamente durante la misa. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre la importancia de nuestra presencia plena y consciente durante la misa. Estar presente físicamente, pero no mentalmente, es un error común que muchos de nosotros podemos cometer sin darnos cuenta. La misa es una celebración sagrada y cada palabra y acto en la liturgia tiene un significado profundo. Por eso es crucial que estemos atentos y participemos activamente en todas las partes de la misa. La atención plena durante la misa es esencial para nuestra participación activa en la liturgia. Cuando estamos presentes en cuerpo, pero ausentes en mente, estamos perdiendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en la comunidad reunida. La atención plena nos ayuda a abrir nuestro corazón y mente a la gracia que Dios quiere darnos en cada celebración eucarística. Las lecturas de la Sagrada Escritura y el sermón son momentos de enseñanza y reflexión. A través de las lecturas, Dios nos habla y nos instruye en su palabra. El sermón del sacerdote nos ayuda a aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestra vida diaria. Cuando nos distraemos, estamos perdiendo esta enseñanza valiosa que puede fortalecer nuestra fe y guiarnos en nuestro camino espiritual. Es importante prestar atención y meditar en las palabras que se proclaman y explican durante la misa. La misa es una celebración comunitaria, en la que todos estamos llamados a participar activamente. Esto significa no sólo escuchar, sino también responder y unirse en oración. La liturgia de la Eucaristía, en particular, requiere nuestra atención plena mientras nos preparamos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Al participar activamente, estamos demostrando nuestro amor y reverencia por Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él y con la comunidad de fe. Todos enfrentamos distracciones en algún momento, pero es importante que hagamos un esfuerzo consciente para superarlas. Podemos prepararnos antes de la misa con una oración de recogimiento, pidiendo a Dios que nos ayude a estar presentes y atentos. También podemos practicar la atención plena durante la semana, entrenando nuestra mente para enfocarse en el momento presente. Recordemos que cada misa es una oportunidad única para encontrarnos con Dios y recibir su gracia. Que el Señor nos conceda la gracia de estar atentos y presentes en cada misa y de experimentar plenamente la riqueza de su amor y gracia. Estimado oyente, hemos reflexionado juntos sobre temas cruciales que afectan nuestra experiencia durante la santa misa. Hoy, al finalizar este mensaje, quiero invitarlos a considerar lo siguiente. ¿Hemos cometido alguno de estos errores mencionados? ¿Nos hemos dejado llevar por distracciones que afectan nuestra reverencia hacia este sagrado encuentro con Dios? Además, les invito a compartir si hay algún otro aspecto relacionado que debamos considerar en nuestra vida litúrgica. La misa es el corazón de nuestra fe, y cada detalle cuenta para vivirla con la devoción y el respeto que merece. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y les conceda una profunda renovación espiritual. Amén.